Y si, por fin, después de tantas filtraciones, el nuevo Kia Cerato es presentado oficialmente Vamos a ver, o te voy a contar en este video, precio, equipamiento, seguridad, motor, todo lo que tienes que saber del nuevo Kia Cerato 2024 Así que, vamos a verlo Kia tiene planeado renovar toda su línea de modelos para este 2024 Ya lo hizo con el Rio y el K3 Y ahora es el turno del nuevo Kia Cerato, el cual llevará el nombre de K4 La marca lo hace oficial ahora y presenta el nuevo Kia K4 2024 en su versión sedán y hatchback Si vamos a su diseño, presenta mucho del Kia K5 y el Kia K3 Parece que la línea sedán de la marca coreana tiene un nuevo patrón de diseño vanguardista impuesto para este segmento Presentando unos nuevos paros frontales, unas tiras LED en forma de rayo Y la parrilla frontal lleva un diseño más minimalista que la clásica Tiger Nose Además, una nueva versión hatchback sorprendió en la revelación del nuevo Cerato Presentando algo similar a lo que se presentó con el K3 hatchback Con un diseño similar al nuevo Kia Niro al menos en su parte posterior Abandonando los paros en forma de boomerang e integrando los nuevos paros en forma de bastón Que se integran bastante bien con el logo de la marca Además de un spoiler que le entrega un estilo más deportivo En motorización, el sucesor del Cerato presenta dos configuraciones Una que lleva un motor 1.6 litros turbo de 190 HP y 264 Nm de torque Esto ha acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades Además de una segunda versión que integra un motor 2.0 litros capaz de generar una potencia de 147 HP y 178.97 Nm de torque Esto ha acoplado a una transmisión CVT La marca también anunció una versión GT que llevará una suspensión trasera multibrazo independiente Si nos dirigimos a su interior El nuevo Cerato es bastante parecido al Kia K3 Con la clásica pantalla de infotenimiento que va anclada a su clúster de instrumentos digital de 12.3 pulgadas Además de un volante deportivo, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay Aire acondicionado, puertos USB, cargador inalámbrico de dispositivos móviles, elevadores eléctricos entre lo más destacado El nuevo Kia K4 también presenta en su seguridad 8 airbags, 2 frontales, 2 laterales frontales y 2 laterales para los pasajeros Además de 2 en forma de cortina También presenta control cruceo adaptativo, frenos ABS, asistente arranque en pendientes, anclajes ISOFIX Entre lo más destacado El Kia K4 2024 fue presentado oficialmente Y estará disponible para el mercado americano a mediados de este 2024 En un precio que rondaría los 20 mil dólares americanos Para Ecuador y el resto de Latinoamérica Se espera que podría arribar para finales del 2024 o inicios del 2025 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Fayas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.